Hay parón de selecciones, por lo tanto no vamos a tener ni Liga, ni Champions, ni Europa League, ni nada referente a los clubes de primera división. Por lo tanto, nosotros en el día de hoy vamos a analizar la convocatoria que ha dado Luis Enrique para la selección española en estos dos partidos amistosos. Vamos con ello. Bueno, la imagen ya la estabais viendo, esta es la convocatoria por parte de Luis Enrique, en este caso dada el 18 de marzo del 2022 para los partidos amistosos ante Albania y ante Islandia, el sábado y el martes respectivamente esos partidos. Y vamos a ver el equipo. Lo primero, poner en contexto. Me encanta poner en contexto Luis Enrique, que es uno de los mejores entrenadores, si no el mejor entrenador español, para mí detrás de Ped Guardiola. Hablando de sus convocatorias, siempre han sido criticadas, siempre se ha dicho por qué no has llevado a este, por qué no llevas ninguno del Real Madrid, por qué tal, por qué cual, no sé qué, qué es culé, etc, etc, etc. Y nosotros vamos a analizar esta convocatoria poniendo en pretexto de que el seleccionador Luis Enrique, ex de entrenador del FC Barcelona, del Celta, entre otros, ya tiene como una lista. Al principio experimento mucho, llevo cada convocatoria a tres o cuatro nuevos, que si pruebo este, que si pruebo el otro, pero ya estamos viendo jugadores habituales en esta convocatoria como pueden ser Unai Simón, como puede ser en este caso también Laporte, desde su nacionalización, Eric García, como puede ser también Azpilicueta, como puede ser también Pedri, Rodri, Coque, Gabi, Dani Olmos, Sarabia, Morata, y ahí ya está. Yo los dejaría ahí. Y Carlos Solé, que le gusta mucho. Entonces, poniendo en contexto toda esta convocatoria, sabemos que esos jugadores prácticamente estén como estén, van a ir. Yo voy a analizar en concreto duelos directos, de portero con portero, de central con central, de centro del campo con el centro del campo, de lateral con lateral. Eso es lo que voy a hacer yo. Y ahora, directamente, antes de irnos a los duelos directos, voy a decir varios jugadores que no he enlazado con otro jugador que pienso que puede entrar con más posibilidades y voy a dar los motivos. Y son, si no me equivoco, dos. ¿Vale? Que son Marcos Llorente y Carlos Solé. ¿Por qué no los he puesto con un duelo directo? Quizás habiendo mejores jugadores. ¿Vale? O que lo hayan hecho mejor. En este caso, se podría añadir a Morata. Pero es que no lo voy a intentar porque Morata va a ir siempre. Hablando de delanteros, quizás Juanmi tenga mejores números que Morata, que los tiene. Pero está claro que va a ir Morata. ¿Vale? Por diferentes cosas, pero no lo voy a entrar en debate. El que voy a entrar en debate es Marcos Llorente y Carlos Solé. ¿Vale? Marcos Llorente y Carlos Solé. Empezamos por el del Atlético de Madrid. Esta temporada ha sido una de sus peores. Sin lugar a dudas. Y a comparación con la temporada pasada, es un desastre. Absoluto. Pero, este último mes de competición, estas últimas, en concreto, dos semanas y media, tres, en las que se han disputado los partidos de Champions, de octavos de final y los partidos de Liga, se le ha visto una evolución favorable y positiva. Se puede rescatar su convocatoria desde ahí. Y también nosotros vamos a añadir el punto de que a Marcos Llorente, aunque esté en zona de centro del campo, o no sé si lo ha contado como central de centro del campo, creo que centro del campo, porque Peddy está delante de él, no va a ser centro del campo en ningún momento. Porque en su mejor momento, jugando de extremos por banda derecha, siempre ha sido puesto como lateral derecho. Así que, por lo tanto, en esa posición no hay ningún centro del campo que ocupe una labor como la que ocupa Marcos Llorente. ¿Qué centro del campo está mejor que Marcos Llorente? Sergi Darder. No hay ninguna duda respecto a eso. El mago de Artá está muchísimo mejor. El mago de Artá que tiene tres goles y ocho asistencias en 30 partidos. Están muy bien los datos de Darder, viendo en este caso la asistencia que da el fin de semana pasado. Bueno, este fin de semana, el de la jornada 29, una pausa que hace después de una carrera, unos metros, se para, le da el balón, una asistencia clave a RBT para la victoria del español. RBT que sí que va convocado y me parece totalmente justo porque es el jugador español con más goles. Luego, Carlos Soler. ¿Por qué va? A Carlos Soler le encanta y además es un jugador que lleva yendo desde la sub... sub... no sé cuánto, sub-17 posiblemente, la que va a todas las convocatorias. Es un jugador de la selección, por decirlo así. Lo ha probado y le sirve de mucho. Es un jugador con muchísima llegada, que siempre está pisando área, tiene buen disparo, tiene gol, tiene remate, etc. Aparte de que esta temporada tiene muy buen porcentaje de goles, muchos de penalti, pero los tiene. ¿Te podría debatir con Darder? Sí. ¿Quiere meter Luis Enrique un jugador nuevo o uno que ya tiene bien conocido? Métal bien conocido. No lo debatimos. Me parece una decisión que puede ser aceptable, pero por ejemplo, Darder por Marcos Llorente sería mucho más debatible de por qué no va a Darder a la selección, pero te puede contrarrestar con los puntos que hemos dicho nosotros. Marcos Llorente ya ha ido con la selección y tiene buenos datos estas últimas semanas, una evolución clara y además lo puedo utilizar en una posición que no puedo poner a Darder. Mala suerte, ¿vale? Darder para mí tendría que haber ido. Sí o sí. Sí o sí. Pero hay otro centro campista que también tenía que haber ido, por uno que quizás no tenía que haber ido y lo vamos a ver ahora mismo. Así que empezamos con los duelos directos y empezamos por los porteros David Raya y David Egea. Yo tengo los datos, me apunto a un par de datos para dar realmente mis opiniones fundamentadas, por supuesto, pero me alegro muchísimo por David Raya. Me parece un buen portero, el portero del Brentford, pero es que lo estamos comparando con el tercer mejor portero actualmente del mundo. David Egea está por detrás de Thibaut Courtois y de Mendiel del Chelsea. Por lo demás, no hay ningún portero que sea superior a él, pero ni mucho menos, además. Y la diferencia entre clubes del Brentford al United es muy importante. No porque el United sea mejor que el Brentford, sino porque el United está compitiendo, o estaba compitiendo, mejor dicho, hasta la eliminación del Atlético de Madrid en competiciones europeas. Mucho más exigente, o mucho más exigido, mejor dicho, estaba David Egea que David Raya. Hablando en este caso de David Raya, quiero poner en contexto también que ha estado lesionado tres meses. Tres meses ha estado lesionado David Raya y su vuelta fue en febrero. Y en esta convocatoria que tú vas a dar dos amistosos, podía haber jugado David Egea. No ir a la convocatoria, sino jugar David Egea con la selección española. Me gustaba mucho un comentario que decía Frank Guillem en Twitter, comentarista de Dazón y por supuesto también está en el programa de Mr. Underdog. Decía en Twitter que había muchos más momentos y mejores para poder retirar de la selección a David Egea. Este era el peor, sin lugar a dudas, porque es el mejor portero español. Y como digo, tercer portero mejor del mundo actualmente. Por parte de David Raya, para acabar con él, 16 partidos, 1 en FA Cup, 15 en Liga, lleva 20 goles recibidos. 5 en este caso, porterías a 0. Lo que tiene el portero del Brentford, que tiene muy buen porcentaje en paradas. Que es un dato que vamos a dar de David Egea. Porque David Egea es el segundo portero con más paradas en la Premier League. Ya lo hemos dicho, tercer portero más en forma a nivel mundial. De 37 partidos, tanto en Champions como en Copa, etc. 49 goles encajados, 9 porterías a 0. Muchos goles encajados, pero no por culpa suya. Si se han visto los partidos del United, o los habéis visto, no os voy a hablar de usted. Si los habéis visto en este caso, podéis diferenciar que el problema del Manchester United no es la portería, sino la defensa. A pesar del fichaje de Varane, etc. Es el mejor jugador del mes de enero en la Premier League. Ganando a Salah, ganando a Mané, ganando a Bernardo Silva, ganando a Kevin De Bruyne, ganando a Joe Ellington. Por ejemplo, el Newcastle, que está haciendo un muy buen tramo de temporada ahora mismo. Como digo, mejor jugador del mes de enero. Es que está en su mejor momento, David De Gea. Gracias a él y a Cristiano Ronaldo, se han clasificado como primeros en la fase de grupos. Gracias a él, y menos a Cristiano Ronaldo, la eliminatoria del Atlético de Madrid podía haber ganado el Manchester United. Entonces, muchas cositas. Si veis el partido del City contra el United, el 4-1, sin De Gea le meten 8. Cositas así han pasado durante toda la temporada por parte del United, a pesar, como digo, de ser un portero que recibe muchos goles. 49 es muchísimo en 37 partidos. Pues, ¿qué más no puede hacer David De Gea? Vamos con los defensas. Una pequeña matización. Se me ha olvidado hacer al principio del vídeo. Diego Llorente no va a ir a la selección finalmente. El sustituto es Guillamón. Y pregunto yo aquí, ¿por qué Guillamón? Porque Guillamón es un pivote defensivo que hace la posición de Marcos Llorente. Porque Marcos Llorente está escogido como centrocampista. Ahí tenía que haber estado Guillamón desde el inicio. Y Marcos Llorente o desconvocado o lo hubiera convocado ahora. Porque el puesto de central no está resuelto con ni Guillamón ni Marcos Llorente. Y encima ha sido al día después de dar la convocatoria. No es que se haya presentado justo antes del partido amistoso y es un contrapié, ¿no? Que digas, voy a coger a uno de la sub-21. No. Ha cogido uno en este caso que puede ir con la sub-21 para que vaya con la absoluta. Pero podría haber seleccionado a estos dos jugadores que tengo aquí. Porque tanto David García como Geray, teniendo la incógnita que ha estado lesionado o está lesionado, mejor dicho, Íñigo Martínez. Por eso quizás no haya ido convocado. Aunque ya sabemos, la última vez Íñigo Martínez dijo que no quería ir con la selección porque estaba muy agobiado. Pero supongo que ahora podrá ir perfectamente. Para mí Íñigo Martínez tiene que ser convocado sí o sí, sería mi favorito. Pero quitando a Íñigo Martínez, estos dos, tanto David García de los Asuna como Geray Álvarez del Atleti Club de Bilbao, acompañante, por supuesto, de Íñigo Martínez, están por encima de Diego Llorente en el Leeds. Un Diego Llorente que está encajando una mala temporada en el Leeds porque el Leeds está luchando por el descenso. Lleva 21 partidos de 29 posibles, en 7 no ha sido convocado. Y en otro partido ha sido suplente, de esos 21 partidos está como 20 como titular. Todos estos datos en Liga. Su equipo en este caso, 16 en la Premier, como hemos dicho, a 4 puntos del descenso. Estos datos antes del fin de semana, porque con la victoria de este fin de semana han sacado un poquito más de cabeza. Y es el equipo, el Leeds, más goleado de la Premier League. 65 goles en contra tiene el Leeds United, que como digo, parte del portero, parte de la defensa, pero de 21 partidos titular, de 21 partidos, perdón, ha sido 20 titular. Ha encajado mucho con la presencia de Diego Llorente, perdón, en la zaga del Leeds. Hablando de los otros dos rivales que tiene para la convocatoria, personalmente hablando siempre, que está totalmente en mi opinión, David García, 27 partidos, 4 goles. Los Asunas solo lleva 35 goles recibidos en esta temporada. Hablando, como digo, los datos antes del fin de semana de esas jornadas de Liga. Es líder de los Asunas, es capitán absoluto en la zaga, pretendido por el Atlético de Madrid para reforzar su defensa en invierno. Así que imaginaos la temporada que estaba haciendo David García, que además es goleador, 4 goles, como digo, a balón parado. Es un abanderado en este caso en las opciones que tienen los Asunas, siempre a balón parado, sea de saque de esquina, falta lateral o cualquier tipo de falta. El otro que nos queda es Geray Álvarez, como digo, poniendo también o diciendo que el favorito para mí es Íñigo Martínez de estos dos. Pero como está lesionado no podemos decir nada. Geray se ha perdido simplemente el inicio de la temporada, en los 9 primeros partidos. Geray se los perdió por lesión. Ha jugado un total de 21 partidos, los mismos que Diego Llorente, en los cuales ha metido un gol. Y con Íñigo Martínez se ha hablado durante toda la temporada que es la mejor defensa de la Liga, comparándolos con Álava y Militao. Están haciendo una labor espectacular y siendo uno de los equipos menos goleados durante toda la temporada. Ahora mismo el Atleti Club de Bilbao es el quinto equipo menos goleado de la Liga. Por delante solo tienen al Villarreal, al Sevilla, al Real Madrid. El cuarto equipo menos goleado, el Atleti Club de Bilbao. Esto por parte de los defensas. Por parte de lateral, yo esto sí que no lo entiendo porque me parece el caso más destacado. No voy a poner en duda a Luis Enrique, ni mucho menos. Ni creo que la presión del periódico, de la prensa, de los periodistas le haya afectado. Pero llevar a Carvajal a la convocatoria es de lo más criminal que he visto últimamente. Porque un Carvajal, en este caso, que ha participado en 26 partidos, contando los de la Supercopa y los 6 de Champions, ha estado dos meses en total lesionado y ha quedado en evidencia muchas veces, en este caso a lo largo de la temporada. Contando las últimas, en el Clásico del domingo, Ferran en este caso lo volvió loco. Y cualquier jugador que se le encarara lo volvió loco. Y Mbappé, en este caso, en Champions League. Está claro que estamos hablando de jugadores de alto nivel. Pero en la selección te vas a enfrentar a jugadores de alto nivel de cada nación. Por lo tanto, si piensas jugar de titular con Carvajal, no lo creo. En este caso, lo primero. Y lo segundo es que vas a conceder mucho por esa parte derecha. No es que tengas que buscar un plan alternativo. Es que hay jugadores mejores que Carvajal para convocarlos en la selección española. Y os vamos a dar uno. Que, en este caso, juegan el mismo equipo de un jugador que le encanta a Luis Enrique, como es Pablo Sarabia. El lateral del que estamos hablando es Pedro Porro. Pedro Porro, en este caso, que juega en el Sporting de Lisboa. Un jugador que está creando tendencia en Portugal. Y es una de las sensaciones de esta temporada. Ya que su equipo va segundo en la liga a seis puntos del Porto. Es el equipo menos goleado de Portugal. Equipo menos goleado de Portugal. Y Pedro Porro, ex del Girona, lleva 28 partidos. Como digo, siendo uno de los jugadores más importantes de la liga de Portugal. Con cuatro goles y siete asistencias. Son datos buenísimos. Que, añadiendo al dato individual, el dato del equipo. Siendo el equipo menos goleado, en este caso. ¿Qué más necesitas? Y está claro que de Pablo Sarabia habrá visto algún partido. Por lo tanto, a Pedro Porro lo tendrá cerquita. Es un jugador, además, súper joven, con 22 años. Y súper prometedor. Creo que hubiera sido el momento exacto de convocarlo con la selección española. Vamos con otro de los casos. Y de los que hablábamos al principio del vídeo. Que es un coque resurrección. Un coque resurrección que parece despertar en estos últimos dos partidos. Que ha jugado en la vuelta contra el United. Y en el partido de liga contra el Rayo Vallecano este fin de semana. Pero que llevaba una temporada aciaga respecto a los resultados. Y respecto a los datos individuales. Se ha disputado 32 partidos. El Atlético de Madrid, ya hemos hablado infinidad de veces del equipo. Estaba jugando terriblemente mal. Sobre todo en defensa y en centro del campo. Que no lograba hacer absolutamente nada con el pie derecho. Solo lleva dos asistencias. Una en Champions y una en liga. Ahora el gol que metió con el Rayo Vallecano. Acordaos que estos datos son antes del fin de semana. Y para mí, para mí esta temporada. Quitando los dos partidos. Estaba siendo la imagen de la decadencia del Atlético de Madrid. Aparte de que se pedía un cambio de los banquillos. En el centro del campo. Si hubiera habido un cambio en los banquillos. El primer señalado hubiera sido coque resurrección. Que estaba dando un nivel bastante bajo. Acorde, como digo, con la temporada del Atlético de Madrid. En contraposición, tenemos a uno de los mejores jugadores españoles del año y de la temporada. En este caso, tanto en la liga como en Europa. Estamos hablando de canales. El ex del Real Madrid, ex del Valencia, ante otros. Ex de la Real Sociedad. 38 partidos en todas las competiciones. Recordad, ha disputado Copa del Rey, Europa League y la liga. Siete goles y diez asistencias. Unos datos tremendos. Con Fekir, el jugador más importante. Por supuesto, capitán del Betis. Cuando Joaquín no está en el campo. Han llegado a la final de Copa. Están quintos en liga. Mucho de ello, gracias a él. A punto de alcanzar la Champions. Aunque se le está escapando un poquito el Atlético de Madrid por delante. Y acaban de ser eliminados de los octavos de la Europa League. Pero una temporada sensacional de los péticos. Y con un estandarte claro como es Sergio Canales en el Betis. Por último, vamos a analizar la delantera. Porque en la delantera, otro jugador del Betis la ocupa en mi mente. Que es Borja Iglesias. El convocado ha sido Jeremy Pino. Un Jeremy Pino que lleva 35 partidos, siete goles y cuatro asistencias. Marcando cuatro en un partido. Así que si el partido contra el español no se hubiera disputado. Solo llevaría tres goles y cuatro asistencias en 35 partidos. No se lo quiero quitar ni mucho menos. Pero poner en la decisión vuestra que es un partido el que ha concentrado prácticamente todos esos goles. Irrelevante durante toda la temporada del Villarreal. Recordemos que el Villarreal, el inicio de temporada es desastroso. Resultados muy malos, muchos empates. Y ha tenido que ir a remolque durante toda la temporada con una figura clara. Que no es la de Jeremy Pino, sino es la de Gerard Moreno. Que no ha sido convocado tampoco porque vuelve de lesión. Y está con pinzas actualmente. Hay que cuidar al jugador ex del español. Como digo, prácticamente lo ha jugado todo. De 35 partidos los que podía haber jugado eran 40. O sea, solo se ha perdido cinco partidos. Y no ha sido algo muy importante en la temporada del Villarreal. Hablando de Borja Iglesias. Para mí el delantero más en forma español. Con RDT serían los dos, sin lugar a dudas. Lleva 41 partidos. En todas las competiciones ha disputado Europa League, Copa del Rey y La Liga. 16 goles y dos asistencias. Tremendo Borja Iglesias el panda. El jugador más en forma, como digo. No solo de La Liga, hablando de delanteros españoles. Sino del Betis. Ahora mismo es el jugador más en forma del Betis. Esas desconexiones que están teniendo Fekir y Canales en los últimos partidos. Que no se le está viendo un dominio claro en el centro del campo. Le abanderan como el jugador más importante del Betis. Y aparte de esto, un natito es el jugador español con más goles en este 2022. Lleva 8 ahora mismo Borja Iglesias el panda. Así que es uno de los jugadores más en forma que tampoco ha sido convocado. Redondeando todo esto y acabando el vídeo ya. Que prácticamente 20 minutos. Una auténtica locura de vídeo. Iba a decir, no es una crítica. Es una crítica, puede ser. Es simplemente analizo los jugadores que para mí se han quedado fuera. Añadiendo también, por supuesto, a Sergi Darder. Me parece uno de los jugadores que podían haber ido en esta convocatoria fácilmente. Pero como digo, analizando un poco más que nada la convocatoria de Luis Enrique. Que sí que quiere tirar de jugadores habituales. Pero aquí está el eterno debate. ¿Formas un equipo y a partir de ahí forjas tú camino como entrenador en la selección con los mismos jugadores? ¿O vas subiendo a jugadores que lo vayan haciendo o que vayan estando en una mejor forma? Yo creo que es un poco de las dos. Es un poquito de formar un grupo claro. Pero no puedes llevar a un jugador que está haciendo una temporada horrible. Y dejarte a un jugador que está siendo prácticamente el mejor jugador español de la temporada. Entonces, son cositas que se hacen de notar. Y por eso he querido hacer un análisis, un duelo uno versus uno de jugadores que me han parecido que han sido convocados injustamente. Injustamente no. Que han sido convocados por encima de otros que a lo mejor se lo merecían más. Por otra parte, va a ir la selección que quiera Luis Enrique. Eso hay que tenerlo claro. Así que por lo tanto, apoyar a España absolutamente en todo. Así que nada, un comentario, un like, una suscripción. Totalmente gratuito todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y comentadme, por supuesto, qué opináis y qué jugadores hubierais llevado a la selección que no están. Y quiénes quitaríais que están en esa convocatoria de Luis Enrique. Chao, chao. Chao, chao.